Música Hablando a Francisco Villas en orgullo hacia mi pecho Música Hizo mucho por los pobres, quiso mucho a su nación Y de la revolución siempre fue hermoso derecho Música Huerta quiso asesinarlo y al paredo lo mandó Música Los descargos me pegaron y ninguno lo pegó Allá viene un telegrama y ese fue el que lo salvó Música Telegrama que fue enviado por don Francisco Isabel Respeten la vida villa que en México yo lo espero Que se me venga escoltado con seguridad lo quiero Y vámonos pasando a Sierra y Más Parreo Siempre hay algo que te galva cuando el destino no llega Música Y esa fuerte discusión fue por cuestión de una yegua Que ella tanto estimaba como aquellas siete levas Música A mí ya después de vuestros le hacen muy grandes honores Que los hombres que son grandes tienen sus grandes errores Música 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 Música